El presidente chino Xi Jinping continuó este sábado con sus reuniones con los líderes mundiales que asistieron a la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, celebrada el pasado viernes. Esta mañana el presidente Xi celebróse en dos encuentros con el primer ministro de Pakistán Imran Han, con el presidente de Argentina Alberto Fernández, con el presidente de Polonia Andrei Duda y con el presidente de Singapur Halima Jakob.